Queridas hermanas y hermanos, Hoy en la Iglesia estamos celebrando la solenidad de Pentecostés, narrada, como hemos escuchado, por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un día como hoy, 50 después de la resurrección del Señor, los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo para oír y hablar de las maravillas de Dios. Ante las limitaciones del ser humano, como ser, la mentira, la división, el egoísmo, la ambición de poder o la búsqueda de poder a como dé lugar, la falta de misericordia, entre otras, ante esta complejidad humana, ¿qué trae de nuevo el don del Espíritu Santo? ¿Qué trae de nuevo la fuerza de Dios? El Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos guarda del mal. La gracia de Dios prevalece, prevalece, sobre nuestros pecados. Cristo con su sangre, derramada en la cruz, nos perdona, nos salva, concediendo al encuentro entre personas para crear comunión, una unidad en la diversidad. Es decir, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, de funciones, pero un solo Espíritu, para buscar el bien de todos, el bien común. Hemos escuchado en las lecturas. El don del Espíritu Santo nos capacita para buscar la verdad, para perdonar y vivir en alegría y esperanza. El Espíritu Santo enciende en nosotros la llama del fuego del amor, de la compasión. El Espíritu Santo es la fortaleza de Dios que nos envía en medio del mundo para predicar y vivir el Evangelio de la Misericordia construyendo el Reino de Dios de justicia y paz. En este Espíritu de paz y gozo, pentecostés, hoy hacemos el envío misionero de los comunicadores sociales de las distintas jurisdicciones eclesiales de Bolivia, fruto de su seminario nacional realizado estos días desde el jueves 6 al 8 sábado 8 teniendo como documento principal de análisis y reflexión el mensaje del Santo Padre del Papa Francisco para la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019. Aprovecho para enviar un saludo cordial a los comunicadores y futuros comunicadores. Hay que reconocer que el uso de las redes sociales tiene sus potencialidades positivas muy importantes y nos debe ayudar a buscar la verdad con información auténtica para favorecer el encuentro y diálogo con los demás. Por otro lado, también debemos estar atentos ante la tendencia del uso manipulador de las redes sociales con la finalidad de obtener a veces ventajas políticas y económicas en pro de intereses personales particulares o partidarios. Atentos. El Papa Francisco en su mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad de cristiano del encuentro recíproco y solidario entre las personas de estar en relación. Somos miembros unos de los otros citando a San Pablo. El ser miembro unos de los otros es la motivación profunda con la que el apóstol exhorta a abandonar la mentira y a decir la verdad. Es evidente que los comunicadores sociales a través de su digna profesión no sólo deben de pensar en la primicia de la información sino ser filtros para comunicar contenidos de la verdad. Ser portadores de la verdad alertando la mentira custodiar la verdad a través de valores y principios universales valores y principios cristianos y así ayudar a formar familias sociedad sólidas con información útil y verdadera. pedimos a Dios el don del Espíritu Santo nuevamente para que sea Él quien nos impulse a buscar la verdad a caminar juntos como hermanos en la construcción de una sociedad más justa fraterna y solidaria. pido al Señor que se pronuncie nuevamente con sus palabras palabras de vida eterna reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos Amén